En este momento se están haciendo esfuerzos importantes para lograr que las instituciones históricas y que son base de este estado tengan la suficiencia económica para cerrar el año. Es el caso de lo que en Cámara de Diputados Federal y también en otras instancias está realizando el legislador Ignacio Campos de Kiwa, a quien le agradezco nos tome la llamada. Gracias, diputado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan José. Un saludo a ti y a todos tus redescuchas. Estás haciendo un esfuerzo importante para apoyar a la Universidad Michoacana, Nacho, para lograr que tenga recursos para cerrar este año. ¿Cómo van las cosas? Pues ahí estamos haciendo el gran esfuerzo, Juan José. No es una tarea fácil y es algo de lo que yo pudiera regresarle a mi querida universidad de tanto que me ha dado. Pero creo que es un esfuerzo que se tiene que lograr de manera conjunta el gobierno del estado, el gobierno federal, los sindicatos y la autoridad universitaria para poder lograr los recursos y que pueda terminar este año fiscal. Decirte que ya recursos extraordinarios como tal no va a haber y lo que yo ando buscando y que llegamos a un acuerdo con el subsecretario de finanzas de la SED es que se reconozca la planta docente, administrativa y manual del bachillerato. Y si se reconoce esta plantilla, estaríamos ascendiendo a cerca de 300 millones de pesos más ya en el presupuesto ordinario y que ayudaría a disminuir el déficit de la universidad. Oye, ¿por qué mencionas que no habrá recursos extraordinarios ya para este año, diputado? Bueno, el año pasado logramos gestionar 150 millones de pesos todavía con la administración anterior y 500 con el nuevo gobierno, pero tuvieron que firmar un compromiso las nueve universidades que están en situación financiera crítica para poder acceder a un presupuesto mayor y regularizar esta parte. Exactamente. Existían partidas específicas para recursos extraordinarios. Ahora ya no existen esas partidas porque estamos trabajando y al interior de la Comisión de Presupuestos hicimos un, valga la redundancia, un presupuesto que no se endeudara el gobierno federal. Por eso no va a haber recursos extraordinarios como tal. Puede haber algunas economías o algunos subejercicios, Juan José, que de ahí se puedan jalar algunos recursos, pero siempre y cuando se lleven a cabo los cumplimientos del convenio firmado en el 2018. Ok. Esto es muy importante. Esos cinco puntos de los cuales se han cumplido cuatro por parte de la universidad y que haría falta el que los sindicatos y el consejo universitario le entraran a la revisión del sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Haría falta entonces cumplir esto para en determinado momento poder acceder a otras bolsas que le den el respiro económico que requiere la universidad? Efectivamente, Juan José. Esto no significa perder los derechos de los trabajadores. Yo creo que tenemos que sensibilizar, y yo lo he hecho con mis compañeros de la universidad en Uruapan, en que si queremos una universidad por otros 100 años más, por otros 200 años más, tenemos que entrarle ya al tema de manera consciente por convicción y sobre todo para poder garantizar lo que es la educación media superior y superior en el estado con la universidad donde se gestó la primera gran transformación de nuestro país, Juan José. Así es, ahí comenzó todo mi querido Nacho. ¿Y cómo va ese tema? ¿Has tenido acercamiento con los sindicatos? ¿Qué te han dicho? ¿Hay conciencia ya de que se le tiene que entrar? Sí, 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 sí. Yo he tenido la oportunidad de platicar con Eduardo Tena y con el contador Jorge Luis del SPUM. Y sí, están ellos conscientes, pero también entiendo que no es el papel. Creo que aquí la autoridad universitaria debe de generar una propuesta y estamos en condiciones que esta propuesta pueda ser consensada con los dos sindicatos y con toda la comunidad universitaria. Tampoco se trata de que sea una propuesta unilateral. Y yo creo que en ese sentido, yo sé que los dos sindicatos van a defender los derechos de los trabajadores. Y decirte que yo antes de ser diputado, pues soy orgullosamente Nicolaita y soy profesor de la universidad. Pero creo que como también teniendo toda la información allí en México y viendo lo que requiere nuestro país, sí es conveniente entrar. Y te aseguro que pudiéramos sacar un convenio o un acuerdo en pensiones y jubilaciones favorable a la clase trabajadora. Sí, sin duda creo que es lo que hace falta mucho diálogo. Tú iniciaste hablando de un esfuerzo que se tiene que hacer por parte del gobierno estatal, el gobierno federal, por parte de la rectoría y por parte de los sindicatos para lograr darle viabilidad a nuestra universidad. Debe ser ese el camino, porque de no ser así, de no cumplir también esos compromisos que están firmados, pues no habrá ese futuro que todos queremos para la universidad michoacana, diputado. Y que tantas satisfacciones nos ha dado y tantos jóvenes que ha formado. Yo hago un llamado para mis compañeros universitarios a que hagan conciencia, a que se sensibilicen en este tema. Yo creo que nadie quiere volver a pasar lo del año pasado, en el sentido de que ya no empezar a recibir su quincena. Qué mejor que podamos estar garantizando ya un presupuesto pleno para nuestra máxima casa de estudios y poder realizar las actividades sustantivas de nuestra querida universidad Juan José. Así debe de ser. Muchísimas gracias, diputado Ignacio Campos Sequigua. Te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nuestro auditorio y tocar este tema tan sensible para nuestro estado. Pues yo te agradezco a ti el espacio, Juan José. Nuevamente te mando un cordial saludo a ti y a todos tus redescuchas. Y aquí estamos a la orden. Queremos un México mejor, un Michoacán mejor y un Europa mejor, Juan José. Muchísimas gracias, Nacho. Un abrazo. Un abrazo.